¿Os imagináis que a mí me gusta pasearme desnudo por mi casa delante de dos niñas de 14 y 12 años? Y no solo eso, sino que estas niñas no son mis hijas, sino son las hijas de mi pareja. Todos entenderíamos que aquí hay un delito de exilicionismo, que tiene penas de cárcel de hasta un año y que es algo bastante evidente. Pues no, te traigo para que veas y alucines conmigo esta reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en que un hombre que fue denunciado por estos hechos, que fue condenado en primera instancia a instrucción, pues ahora le hará absuelto. A que reconoce que iba con camiseta solo y con el pilentrera al aire, dice que estos actos no se ha tipificado nuestro código penal de exilicionismo, porque para el tipo penal de exilicionismo se tendría que dar una exilición obscena. Y, por tanto, concluye, así es como se dice, que lo tienen que absolver porque sus genitales están dentro de un contexto normal para él y que no es el supuesto conocido como el hombre de la gabardina. O sea, en resumen, como no es el típico hombre de la gabardina que avanza sus genitales delante de menores, haciendo obscenidad y induciendo a menores a algo, esto se entiende que no cumple el tipo penal y que a ti no pasa nada y que lo tienen que absolver. Yo veo esto una locura, sinceramente. No me gusta. ¿Y tú? ¿Cómo veis la sentencia?